Tú te me has vuelto una necesidad Un tema exclusivo del Sancocho.net Empezamos con besos y terminamos en sexo paz Y ahora estamos en amor intenso tú y yo Nada nos va a separar Y es que ya nos hemos vuelto una necesidad Siempre llama, checa como está todo Pa' llegarme tú buscas algún modo Y yo no me puedo resistir Siento que yo tengo que acudir a ti Una necesidad, una necesidad No me puedo imaginar sin ti Quédate mi negro pegadito a mí Solo me sale, dale gracias a Dios Por regalarme ese pompón Eres mi razón de motivación El causante y culpable del remix de esta canción Tú te me has vuelto una necesidad 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 Oscar, el empresario joven Más déjame notarte que estaba quemado Como un bombillo en la calle Y tú me desenrocaste De que te vi supe que no podía roncarte No es por allantarte que no me sale Desafinarte Y pa' qué si lo tengo todo contigo Yo hasta quiero que tú seas la mai de mis hijos Es que si tú no estás yo me vuelvo a nada Tú te has vuelto una necesidad Como respirar Amado ya es una costumbre No puedo dejar de amarte como tampoco de ser hombre Sin ti no hay luz que me alumbre Eres todo mi tiempo Si tú no existes cuando ni donde Tú y yo sin ponernos condición Juntos sin importe el estado de la situación Si tú y yo tienes la razón Pues tú eres el astronauta que ocupa el espacio de mi corazón Yo no me quito de tu lado Voy involucrado Y tú tienes la culpa de eso Me ha super emperrado Tu boca tiene la soja que a mí me amarra con un beso Yo sé Que tú Te quedas aquí al lado mío por siempre Tú serás mía por siempre Tú te me ha vuelto una necesidad 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 Que cuando no te tengo me des pelo Me gusta cuando te dice vamos a hacerlo Que en la cama yo te agarro por el pelo Y sé que tú eres muy especial Tú no tienes rival, tú si no sabes amar Cuando estoy a tu lado pierdo el control Cuando te va viene el dolor No tengo que usar mentol Porque contigo me siento mejor Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Tú eres que pone el negro encendido Y tú a la clara, esto no es con vio Y todos tus problemas son míos Tú eres una necesidad como para el cuerpo es el agua Como para la lluvia un paraguas Como para Romeo la bachata Como para Popeye, Lejos, Libby, Leppinac Y todos sus windows Por ti desprogramado Sin ti no sirvo Soy un bartender pensionado Que ya es todo lo que a menos Si fue el enamorado de su carita y no es de que no Por ti conozco la felicidad Sin calculadora cálcula que tú eres mi media mitad Es que me enseñaste a no sentir pánico Tú eres la flor que más brilla en el botánico Hey man, te voy a montar la meta Los marchas no existen porque tú no eres de este planeta Estoy al goleo del precipicio Hogares que me buscan porque dicen que eres mi vicio Esto, esto, lo necesito Un tema exclusivo Del Sancocho.net Aquí estamos todos En el área Secreto Shadow Blood Tú and to music Batallón La mermelada P2P No bulto No bulto No bulto No bulto No bulto Gracias.